Uno observa incesantes críticas por parte de la oposición que en definitiva no se comporta ni como vocero de grupos mediáticos concentrados, sino como pareciera periodista freelance, ya no van a sacar el trabajo a ustedes, porque la verdad que trabajan sobre una línea editorial. El proyecto no fue remitido todavía y efectúan observaciones sobre un proyecto que todavía no han tenido la posibilidad de analizar. Por lo tanto, les pido a la oposición política que cuando efectivamente el Poder Ejecutivo promueva la presentación del proyecto al Congreso de la Nación, tendrá la posibilidad de debatir y en virtud de ello podrá hacer las contribuciones que corresponda o que cree necesario y oportuno. Ahora lo que uno observa es que muchos legisladores que hoy se expresan en contra, hasta días atrás, semanas atrás, o históricamente se expresaron a favor de una reforma profunda en el sistema de inteligencia en la Argentina. La verdad es que cuando la Presidenta de la Nación toma una iniciativa muy fuerte y eficaz para la transformación del sistema de inteligencia, establece que un organismo extrapoder en virtud del artículo 120 de la Constitución Nacional tenga la posibilidad del tema de escucha, se unifique el sistema de inteligencia criminal y esto constituye un salto cualitativo extraordinario para la democracia argentina, reconociendo efectivamente esa deuda de la democracia por parte de la misma Presidenta de la Nación, la verdad es que observamos un corifeo de opositores que en forma sistemática se oponen a estas iniciativas. La verdad es que la democracia no solamente consiste en disentir, la democracia también consiste en generar aportes que cualitativamente coadyuven a establecer saltos cualitativos en las políticas públicas. Gracias.